Siempre que ñoca se tarra atrás, a la salida de la madrugada Lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar Siempre que ñoca se tarra atrás, a la salida de la madrugada Lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar Siempre que ñoca se tarra atrás, a la salida de la madrugada Lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar Siempre que ñoca se tarra atrás, a la salida de la madrugada Lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar Siempre que ñoca se tarra atrás, a la salida de la madrugada Lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar Siempre queñóca se está atrás atrás, a la salida de la madruga Lindo lucero me está alumbrando, abre sabana que va a trabajar A la salida de la madruga, lindo lucero me está alumbrando Abre esa bala que va a trabajar Acué, Lucero Prima, Lumbra pa' llover Ay, yo, Lucero Prima, Lumbra pa' llover Ay, yo, Lucero Prima, Lumbra pa' llover Lucero prima, lumbra pa' llover Arriba en todo prima, lumbra pa' llover Lucero prima, arriba en ganga pa' llover Lucero prima, lumbra pa' llover Acuesta Lucero madrugando, madrugando A Lucero madrugando, a Lucero madrugando Arriba en ganga madrugando, a Lumbra pa' llover A Lucero madrugando, a Lucero madrugando Arriba en tanto madrugando, a Lucero madrugando Lucero prima, Lucero madruga, Lucero madruga Lucero prima, Lucero madruga, Lucero madruga Lucero prima, lucero madruga Yo traigo un lucero en la frente Yo traigo un lucero calumbra madruga Yo traigo un lucero en la frente Yo traigo un lucero calumbra madruga 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 Kobnolo con la口xn Yo traigo un lucero calumbra madruga Tardón del frio calumbra madruga Yo traigo un lucero calumbro madruga Canga, ¿quién lo busca? Cerito Muñanguele. Canga, ¿quién lo busca? Cerito Muñanguele. Canga, ¿quién lo busca? Cerito Muñanguele.